Sola en el olvido Espíritu Él despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ya juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus manos Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los que creen con le mordían Su rapaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el valle Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola 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 con su espíritu Y en el pueblo Sola con su espíritu Sola con su espíritu Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en paz, sola, en el valle de San Blas. Sola, sola en el olvido, sola con su espíritu, sola con su amor en paz. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en paz, sola, en el valle de San Blas. Oh, 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 oh. Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el buey de esas alas Solas, solas, solo Gracias por ver el video.